¿Qué pasa si hay problemas en el interior de las entidades? Hay algunas irregularidades respecto a esta gestión que es básicamente tomar decisiones sin consultar no solo a la junta directiva sino a la asamblea y decisiones que involucran presupuesto como el haber incrementado la colegiatura de 1300 a 1800 soles, el haber exonerado a colegas sin que cumplan los 40 años como establece el estatuto y exonerándolos a los 30 años. También irregularidades respecto al ingreso del dinero, sobre todo el dinero en efectivo, el estatuto señala en el artículo 51 que el responsable es el decano y la directora de economía respecto de colocar ese dinero en una cuenta a nombre del colegio. Lo más triste es que hicieron un video haciendo esa información, hicieron muchos comentarios los colegas diplomáticamente, obviamente decepcionados por la falta de transparencia y esos comentarios se han borrado. No se han eliminado, se eliminó el video, lo que me parece algo poco correcto. Yo denunciaba en algún momento que no se había enviado al auditor la información correspondiente y si vemos que de esta forma nos restringen el derecho de la libertad de expresión pues espero que no sucedan más cosas en el interior de la entidad. A quien le hemos pedido personalmente, oficialmente, públicamente su renuncia, a él y a su directora de economía, porque no me parece la forma en que están, entre comillas, transparentando la situación económica. Ser el caso, el vicedecano asumiría el decanato o que se convoquen a elecciones. Le hemos pedido que transparente, que nos envíe los correos, incluso a través de las redes y lo que ha hecho es eliminar nuestros comentarios. Eso para mí es bastante incómodo, una falta de respeto porque vulneran nuestra libre expresión y somos una asociación privada, merecemos información.